Contra la muerte y la guerra, blancas rotas de escolares, envuelven como collares el lobo azul de la tierra. Son las chiquillas felices que ignoran las decisiones de razas y religiones, de creores y de países, desprecian el fanatismo de los hombres inhumanos que matan a sus hermanos en nombre del patriotismo. Un coro de corazones empapa todos los vientos, de risas y de canciones, de luces y sentimientos, y con un amor profundo, los niños universales en cadenas musicales unen los pueblos del mundo.